Aquí estamos todos como los monitos, tampándonos los ojos de la vergüenza. Pero suele pasar, y es real, que en una relación, más que todo creería yo que el hombre es el que pide eso a la mujer. Y está bien hacerlo hasta cuándo es permitido y es bueno para una relación que otra persona entre en una parte sexual. O sea, a mí como los monitos. No me cabe por no decir otra palabra. Gino, buenos días, pero de todas maneras, me gustan los sabores, no discutan los doctores. Buenos días, nena, buenos días, José Luis, y a toda la audiencia. La realidad es que no solo son los hombres. El tema de la poliandria es más antigua que la poligamia. O sea, las mujeres probablemente tenían más concubinos, más machos con los que podían copular. Y son las que tienen el poder sexual, pero socialmente nos hicieron creer que nosotros éramos los que tenían el poder. El tema de los swingers, los swan, o las relaciones abiertas, no son tan abiertas como parece. Desgraciadamente, nosotros acá confundimos sexo y afecto. Las relaciones monogámicas de exclusividad tienen que tener claro si son monogámicas exclusivas en afecto y sexo al mismo tiempo, o solo afecto, porque puedes tener una relación monogámica afectiva, o sea que solo siento afecto por la persona con la que estoy, pero puedo tener relaciones sexuales con quien sea y nunca me involucro afectivamente. Regularmente en eso se basan las relaciones swingers en todo el planeta. Es el respeto a tu relación afectiva, porque afectivamente tienes un vínculo indisoluble, pero la parte sexual es como una cuestión de comer chocolate en varias chocolaterías, más o menos. Entonces, no solo comes Pacari, que es una marca nacional, sino... Ya no me he de Pacari. Ah, ya. En este caso, comer en varias cevicherías. Ya, más o menos. Un ceviche. O sea, tienes el placer y no tienes la exclusividad. Un ceviche calamar, un ceviche... Claro. Ya, y esa parte es fea, porque lo que tú dices, para mucha gente se le hace ruidosa porque quieren la exclusividad completa y total. Pero así no debe ser. No es exclusividad. No se trata de lo que deba ser, porque ahí ya viene la parte impositiva. La pregunta es... Acuerdos. Claro. ¿Cómo hace ahí los famosos acuerdos? Exacto. Exacto. Si hay tantas comunidades, porque hay comunidades y... Sí, que tienen familias constitucidas. En Estados Unidos, cuando yo fui a Cancún, yo recuerdo que había un catamarán, Swingers, y cuando fui a la discoteca Man Night que hay allá, había un área VIP con 20 parejas Swingers. O sea, es todos contra todos. No es así. En todos hay reglas. Es como que se ponen de acuerdo cuatro personas o dos parejas. Pero un catamarán me pasó, o sea, me subí que no, sí, yo estuve ahí con mi... No solamente con mi esposa, estuve con un grupo de amigos y al parecer la mitad de eso ya habían acordado que era Swingers. Y yo decía, oye, pero si este no estaba con él, me quería lanzar en medio, en medio más. Ya, vamos a diferenciar. Quiero llegar a... A tierra. Pero en los países desarrollados, los acuerdos son respetados. Entonces, aunque tú puedas querer intentar, no quiere decir que el otro va a irrumpir. Si tú no estás a gusto, puedes solo ver, no tocar y no estás obligado. No existe un código de invasión. Por eso hay que diferenciar. Aunque sea Swingers, el abuso no se permite. Nadie puede abusar si no están totalmente de acuerdo. Y eso es como muy evolucionado para la gente, porque acá nosotros creemos que el tema de la fantasía sexual es que yo quiero y por capricho sexual. O sea, el Swinger no es un capricho de uno de los miembros. Mucha gente en América Latina, en Ecuador, intentan esto y luego terminan en una disrupción de pareja. Porque hay gente que quiere... Tus taras culturales, cuando ya termina el placer, muchas veces ven a la pareja, ¿no?, de uno conversando con quien estuvo también ahí, si es dos hombres o una mujer, si es dos mujeres o un hombre, dependiendo cómo se dé. Y viene el tema de la distancia que tienen que marcar, porque como solo era sexo para ese rato, no puede seguir en contacto. Pero si siguen en contacto, hacen amistad, entonces se sienten invadidos y la relación empieza a fracturar. O sea, este... Y me quedo pensando, porque José Luis se queda como analizando su vida. A ver, y se siente. No, no, no. Me acuerdo del catamarán. El catamarán, un man dijo, ¿sabes qué? Me gusta a una amiga de mi esposa. Me gusta a ella. Así de frente. Entonces yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que...? Mandó a alguien a decir, oye, ¿sabes que el que está allá dice que a esto le gusta? Y delante del esposo. Entonces, yo creo que nos subimos mal en ese barco, en ese catamarán. Literalmente, se embarcaron mal. Mal, claro. Entonces ella dijo, no, no, para nada, yo estoy acá, yo respeto. Y de ahí no molestaron más. Claro, es que en el tema, los límites están clarísimos. Y ya digo, yo tuve la oportunidad en Cancún, estar en un sitio donde había toda una gente europea. No es que son contratores, es que nosotros... Hay acuerdo, hay acuerdo. La gente cree que es pornografía. O sea, no nos confundamos, porque hay que respetar. Hay comunidades swingers ya aquí en Ecuador, en Quito más. Hay gente que le gusta. Y es parte... Y que permite. Que ellos, más que permitir, ellos disfrutan eso. Por eso. Y reaviva. Hay gente que, de una relación monogámica, a lo mejor aburrida, a los 10 años se decidieron explorar. Felices. De fantasía. Es que tiene que pasar por la fantasía. Si en la fantasía no soportas, no puedes pasar al nivel de realidad. Y si vas a practicarlo, no puede hacer algo que te haga daño. Porque muchas veces, daña más que beneficia. Isaac, por favor. Debe Isaac. ¿Qué le pasa a Isaac? ¿Cuál es tu experiencia, amigo? Ok. Sí, estoy escuchando acá y realmente sí es como un poco... La cabeza está que me hace un pum. Ahora, tenemos entendido que, como bien lo dices, son... La música. Son, son, son acuerdos que deben suceder entre una pareja. Al momento en el que suceden este tipo de cosas, cada quien tiene libre albedrío de poder cometer lo que desee con su vida y sin una pareja también. Porque al momento en que te unes, una sola carne será. Pero, ¿qué tan sano es esto al momento de querer cumplir o satisfacer un deseo carnal o sexual? ¿Es bueno? ¿Es saludable? Ya, el cuestionamiento que tú te haces tiene que ver con algo que ha pasado. Esto ya vamos a la parte técnica científica. De pronto, una chica quiso experimentar esto y él, que por querer complacer el capricho lo intentó. Y en el momento que intentan esto, por darle placer a la carne, resultó peor ser el remedio que la enfermedad. Porque en querer satisfacer un capricho como esto... ¿Le gustó? No, ella disfrutó. Ah, se enamoró. Pero en el este interín, el otro a lo mejor tenía atributos biológicos... Más grandes. ...de mayor dimensión que el del marido. Y eso afectó su autoestima sexual y cambió la dinámica de la relación. Y se volvió áspera, luego la relación terminó. Entonces ella cuando va a pedir asesoría, se preguntaba a lo mejor lo que hizo. ¿Fue malo lo que hicimos? Si te vas a meter a explorar tu sexualidad, la recomendación es que por novelería no juegues a hacer las 50 sombras de Grey. El ser swinger no es un tema de a ver qué pasa. O sea, no es una fiesta en que tú puedes, luego de eso, arrepentirte. Ya no lo voy a hacer más. Porque involucra a seres humanos. Pero si ya lo hiciste una vez, ya te gustó, te metiste y no puedes salir más o menos de ahí, ¿o no? No, es que esto no es una adicción, no es una droga. Porque los adictos al sexo necesitan también tratamiento. Cuando tú necesitas que el placer reemplace el afecto, no vas a poder actuar con... Pero podrías convertirse igual a terminar este swinger que empezó con un acuerdo, con una infidelidad. Lo que pasa es que es infidelidad para los swingers cuando involucran afecto. Cuando la persona no solo siente placer sexual, sino que quiere pasar más tiempo en la no sexualidad. Porque lo va a buscar porque quiere otra vez y quiere otra vez y quiere otra vez. No, 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 es que no es así. Es que ahí tú ya estás en la parte primitiva latinoamericana folclórica. El sexo es genital. El afecto es la convivencia y la complicidad compartida. Pero es que le gustó el sexo con esa persona. Por eso, pero es que lo que digo, volvamos, repetimos. Cuando la gente prioriza el placer sexual y no el afecto, no vas a poder relacionarte afectivamente de manera duradera. Lo que hace que las relaciones duren es el afecto. La parte sexual es rica y placentera, pero tiene un tiempo de duración. Por eso el orgasmo no dura una hora. El orgasmo es rapidísimo. Pero la convivencia y el compartir es lo que hace que el vínculo se mantenga. El placer existe, la cereza es el pastel, pero no es el todo de una relación integral saludable. Gino, yo tengo una pregunta. Pregunta, pregunta. ¿Cómo reconocer a un cinguero? O sea, a un hombre que le gusta esto. O sea, ¿cómo empiezo a reconocer que mi pareja me lo dice de frente, me lo amaba por ahí? ¿Cómo reconocer que mi pareja me está llevando a eso? A ver, y esto es chévere porque confundimos. La gente que disfruta la pornografía y es excitante ver trigo, orejía. Entonces, los machos, ahí sí viene la parte. El macho de la especie se estimula más en eso y está como que divertido. Y puede que le proponga a su esposa, pero no sabe que se puede boicotear su propia vida en ese juego. Entonces, en la conversación y el diálogo de la pareja, en toda pareja, la base de la parte sexual es la comunicación. Pero no es lo mismo que esté sentado en la sala, dígame la verdad. No es lo mismo que esté sentado en la sala de tu casa, conversando con tu pareja. Vamos a hacer, ¿cómo se llama? Singer. Swinger. Vamos a hacer swinger y no sé qué, tomarte un café, a que en la parte sexual de la excitación te lo digan. No, no, pero es que es sencillo porque tú empiezas por la fantasía. No se hagan los santos. Entonces, empiezan por la fantasía, empiezan introduciendo hombre-mujer, porque imagínate, en la parte swinger hay gente que no introduce, por decirte, un hombre más, sino siempre mujeres. Porque de pronto las mujeres optan más por la parte bisexual, ellas. Pero en el caso de que involucren dos hombres y una mujer, y ahí tienes que poner la regla porque el otro hombre, que a lo mejor es muy hétero, y hay otro que es más bi, entonces quiere toquetear al que involucra. Entonces hay una serie de situaciones y variables que se van integrando y que van a hacer de eso una maraña. Porque imagínate que de pronto descubre, así, así, de pronto descubre a la esposa que justo le gustaba y nunca se lo había dicho. Entonces que termina acariciándolo con la mirada al otro y termina de pronto descubriendo su área homoerótica en una relación. Homoerótica. A ver, yo siempre pensaba que si mientras la pareja está de acuerdo, los dos están de acuerdo y no están dañando a terceros, pues háganlo, pues me explico. Eso es lo correcto. Si es que no está de acuerdo. Nadie se puede meter ahí, ni siquiera opinar, que es lo que la mayoría hacemos. Opine, juzga. La mayoría hacemos esa majadería. Pero si uno no quiere, ahí sí hay que respetar a tu pareja que no quiere. Claro, y la pregunta sería, si yo como hombre estoy con la novedería, quiero hacer swinger, porque, ay, quiero hacer swinger. Y ella dice, no, porque mis valores, mis principios, ahí es donde viene la afectividad de la que hablaba la nena. Si yo afectivamente amo a una mujer, pero más me interesa el tema de la novedería, yo quiero hacer swinger. Si no lo hago contigo, no lo hago con nadie. Estás condicionando ya tu afectividad por un momento de placer. Y ahí definitivamente esa relación no funciona. Busquen ayuda o empiecen a pensar en que esa relación ya no va a ir más. Porque nadie te puede condicionar a hacer algo que tú no quieres. Y si el otro te respeta, lo que van a hacer es emigrar. Tú me dices, por favor, no seas malita, hagámosle una vez. Ya hay una vez y nada más. Entonces, si como muchacho estás en la novedería, el sexo no es un asunto de caprichos ni majaderías. Es algo muy serio. Y más se involucra a la persona que crees que es tu pareja. Por eso el tema swinger es un tema complejo. Aquí en el Ecuador, de la experiencia que hemos revisado, la mayoría de la gente que lo intenta, de 100 personas que lo intentan, el 80% terminan re mal con un chuchaje inmoral y terminando la relación. Y ahorita detrás de cámara estoy que hago así, tú, tú, tú hiciste, tú hiciste algo. Bueno, señores, gracias mi querido doctor, conversado con nosotros. Tome su aguita, nos vamos a la pausa comercial y enseguida veremos con más del programa. ¡Gracias!